¡Gracias! 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 ¿Qué hay que saber? ¡Ah, bonito! ¡Muy poquitos! ¡Muy poquitos! ¡Ah, las copas! ¡Muy poquitos! ¡Muy poquitos! ¡Vamos a andar al lado, al lado! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué bueno! ¡Es que mola un muerto! ¿Vas a enfriar un globo? ¿Por qué crees que va a pasar el globo? Hombre, se puede flotar, entonces se la raje, se va a quedar sin aire. Se va a quedar sin aire, pero solo durante un raje. ¿Por qué? Porque está muy frío. El hidroféreo líquido está en menos de 100 grados. Entonces el aire dentro del globo tiene frío, se comprime, se encoja. Increíble. Pero una vez que se calienta, el globo se vuelve al flaco. Y aquí tenemos el globo otra vez inflado. Estas son las uvas que metimos aquí a congelar para mirar ahora cómo está. Podéis pisarla, pero no se puede tocar con la mano, ¿vale? Pisa, pisa, pisa. Está dura, ¿viste? ¡Caray! Es un pedo de niños que caen los ojos. ¡Dios! ¡Nosmelente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.